a las duras y a las maduras las altcoins sufriendo bueno quizás sea por el vídeo de ayer que os dejaré por aquí arriba evidentemente el link aunque es bastante fácil llegar a él es el vídeo anterior a éste llevo varios días avisando con el tema de las altcoins esto es un desastre una catón ve un no bueno hay algunas que bajan un 10 otras un 5 otras un 15 depende un poco no yo creo que todo dentro casi todas entran dentro todavía de un margen más o menos decente pero claro es una sangría que nadie quiere vivir nadie quiere y se puede evitar la cuestión es lo que dije ayer no lo importante es lo que se debe observar que nos decía edgar alán poe en fin ayer os hice un análisis el que quiera que lo vea sobre el tema de altcoins tanto en el punto en el que están tanto en el punto en el que están técnicamente en el total 3 así que lo único que le quedaba según ese análisis era bajar pero bueno cada uno interpreta las cosas como quiere en fin el s p500 mucho cuidadito la semana que viene porque bueno se llega a zonas peligrosas de desgaste rsi creo que ya están empezando algunos bonos a vender y esa liquidez se va a ir para allá es decir que el mercado va a tener menos dinerito así que atentos a eso y por su parte bitcoin de momento nos está regalando un gap interesante porque los futuros del cme vamos a vernos aquí en la lista de seguimiento principal y vemos que los futuros del cme según nos dice aquí cerraron 26 mil 475 y estamos en pues hemos estado casi hemos estado casi mil dólares más abajo ahora mismo estamos en 25.644 y ojo vuelvo a lo de siempre vale un gap no tiene por qué cerrarse el domingo puede cerrarse a lo mejor el miércoles el viernes o como tenemos todavía gaps por ahí vamos a ver tenemos gaps dispersos señores la cata cata tenemos aquí dios mío que me pierda que me pierda aquí este gap que tenemos aquí en la zona de 35.000 pues está ahí igual que tenemos por debajo otro gap para papá bueno tenemos este de 9 mil y pico que ésta es muy pequeñito ya se fue incluso a cerrar es decir el movimiento para que veáis un poquito como es bueno aquí tenemos el super mega vale el de 24.000 aquí que ya cerramos y aquí tenemos el de 19.000 que ese es el que se debe de cerrar yo creo que se cerrará pero para que veáis un poquito el movimiento vale este gap si hizo el movimiento de cierre si tiene una mecha como un medio gap aproximadamente con lo cual para mí yo lo doy por cerrado hay mucha gente que siempre nada nos damos al gater de diseñados sin ningún motivo aparente nos damos al gato vamos a hablar de motivos aparentes para cisnes negros ojo chicos chicas vale cisnes negros ahí tenemos un tablo para que muestre como esta vídeo en cuatro horas pues no no lo vemos claramente y viene uno se aproxima uno está a la vuelta de la esquina esto puede hacer que todos los análisis técnicos del mundo se nos vayan a tomar por a tomar viento fresco para decir las cosas un poquito mejor y luego me decís que digo palabras otras a veces y me regañáis está bien que me regañáis por eso entonces ese cisne negro lo vamos a ver esta tarde es un cisne negro bastante probable es un cisne negro que ya se está preparando que lleva cuajándose un año y yo creo que se va a producir por desgracia por desgracia para todos se va a producir donde nos puede llevar lo veremos en principio en el movimiento en el que estamos quitando cisnes negros quitando cosas raras quitando historias que ha pasado porque porque hoy porque llega el sábado y hacen este movimiento y porque llega y se nos hunden las alco y muy sencillo hemos visto que a lo largo de la semana los mercados pues han estado sosteniendo más o menos se han desangrado alguna de las alco y sobre todo en el día de ayer de las que a las ecles les afecta más pero que ha pasado que cuando ha llegado el descontrol del mercado y llega el control de las ballenas han hecho lo que querían hacer patapum para que para que toda esa gente toda esa gente que está fuera del mercado hasta el lunes pues se lo coma que se lo coma con patatas tan sencillo como eso ahora bien puede ser que el lunes estén los precios otra vez en su sitio podría ser pero en el coins yo no me la jugaría demasiado en ese aspecto igual que tenemos un gap por cierto en bitcoin vale recordaros vale que hace tiempo que no recuerdo que en el cero también tenemos un gap vale tenemos los futuros de cero que cerraron en mil 836 y tenemos a ethereum ahora mismo pues que está en 1738 es decir un buen pellizco de 100 dólares abajo puede no parecer mucho pero es un porcentaje interesante así que recordaros que ese gap también existe no solamente de bitcoin vive el hombre y menos en los últimos tiempos bien dicho esto que hemos hecho de momento venirnos donde hicimos suelo estamos haciendo otra vez otra otra zona y ir a la línea de tendencia como soporte quisquilloso la medida de 200 en diario por supuesto que sí que ahora mismo está en confluencia con los 23 mil 500 y toda esta zona de soporte que ya hemos dicho mil millones de veces que tocó una vez dos veces tres veces nos fuimos al infierno intentó cuatro veces tenemos que retestear y todavía no la hemos retesteado vale entonces sencillo sencillo donde vamos a la zona de soporte que soportes tenemos pues la zona de soporte la línea descendente del canal la media de 200 que viene aquí subiendo a por nosotros a decir de la chicos entonces eso es lo importante en cuanto al tema altcoins vale pues llevan a parte del total 3 que bueno os invito a que veáis el análisis de ayer para que cojáis esa gráfica la tengáis en cuenta y pongáis vuestras alertas vale poner las alertas porque si no no vale para nada la dominancia de que fijaros cómo se ha disparado ha roto la resistencia totalmente vale y se ha disparado prácticamente casi 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 al 50 por ciento al 50 y al 49 76 se ha metido un pepinazo que flipas porque porque la gente quiere seguridad la gente se ha pirado de las altcoins ha dicho que les den por saco quitando las 45 así más importantes que en un momento dado pueden darnos algo se han largado ya está en cuanto al coins por ejemplo tenemos a ripple que estaba bajando a está bajando más para este momento está bajando un 866 demasiado bien está aguantando el percal y ya sabemos que los bancos están con él con lo cual bueno pues yo creo que es de las que menos peligro puede correr en un momento dado eso que pierde 866 vamos a ver por porcentaje de cambio cómo están las cosas porque así lo vemos mejor 25 25 25 25 25 23 23 22 21 por ciento wow 20 por ciento 19 por ciento locura por ciento 17 16 15 madre mía madre mía o sea en verde que tenemos bueno para ver los tres verdes que tenemos vamos a darle la vuelta a esto y tenemos badger que bueno no vale para nada bueno no vale para nada pero ahí está los cortos de bitcoin que han subido un 1 por ciento sea nada no hay presión bajista es realmente y los largos nada tampoco en acá que está ahí planeta crim que está ahí planeta y ya está ya está la volatilidad no sé por qué no manda al 0 por ciento pero bueno victor y 0 por ciento no sé si que ha salido de cotización y está al 0 por ciento nexo también eso tiene algún problemilla por ahí pero bueno eso sí lo tiene solucionado prácticamente también con la seca qué más tenemos por aquí pues bueno polkadot se se libra un poco más que más se libra así un poquito decente bitcoin con los dólares canadienses es no solamente bitcoin euro bitcoin dólares bitcoin dólares canadiense está y demás hay más pares allá allende los mares qnt boson protocol trías y a partir de aquí ya las pérdidas empiezan a ser monero que evidentemente suele aguantar bastante bien si veis monero por ejemplo a fijar el castañazo como se está recuperando pero es interesante ver monero en semanal vale porque fijaros como técnicamente tiene su salida tiene un máximo va máximo histórico empieza sus retrocesos soporte 1 perfectamente técnicamente si lo vemos justo zona pico y zona de apoyo vale venga resistencia retesteo ahí justo se apoyó fue al alza no pudo más si vemos los porcentajes de de vuelta son son geniales vuelve a la zona se apoya y la final la pierde la retestea y la vuelve a ganar la pierde la retestea y ya la pierde definitivamente intenta retestear otra vez y ahora estamos en esta zona pero veis que tenemos mínimos ascendentes estamos en semanales con esos mínimos ascendentes pero qué pasa que esta vez si cerramos y posiblemente vayamos a cerrar por debajo de donde estamos vaya a perder ese mínimo pero tenemos una zona bastante interesante en 113 aproximadamente 115 entre 210 y 215 vale que debería de ser un soporte fantástico vale vamos a ponerlo en aquí desde este punto aproximadamente hasta este punto más o menos lo quiero poner ahí toda esta zona es una zona buena buena para para monero vale a pesar de que las tienen que si la quito de en medio que si va a ser si no 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 se les han podido quitar de en medio cuando esto era un mercado muchísimo más pequeño y no tenía hasta no hay fronteras es decir a internet como le como van a como van a ver petarlo prohibirlo para tú prohíbelo pero si por detrás la gente lo va a seguir utilizando si desde que dejaron que el software vpn fuese libre por ahí campando a sus anchas se puede hacer lo que uno quiera no es que los estadounidenses no lo va a comprar una leche de los estadounidenses llegan se cogen su vpn se conectan y al carajo y lo hacen y lo están haciendo claro eso está haciendo que muchos estrés pues les dejen colgados en fin de momento en monero tenemos esta zona de resistencia principal que era por la que venía donde está ahora mismo aproximadamente aquí la media de 100 vamos a alargarla porque en un futuro bueno pues seguramente va a ser una zona de resistencia otra vez que nos nos ayuda a tomar decisiones poco más que decir el tema de las algo ya ha visto visto cómo está si os invito a que veáis el vídeo de ayer de verdad es que debéis de marcar los zonas y objetivos y cuando yo digo no compro algo y no quiero entrar en algo y si está cierta fechas a partir de las cuales veremos también cómo está el mercado en ese momento y lo haremos pero bueno aquí estoy a las duras ya las maduras simplemente para que veas es una es un retroceso que tenía que venir es un retroceso normal dentro de ese análisis que hicimos ayer y todavía le queda y todavía le queda así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.